Jonathan Ferretería Tu me engañaste y me dejaste por otro amor No te importo cuanto sufriera mi corazón Te digo la verdad, yo se que tu ausencia me ha dolido Pero soy un guerrero y yo sigo mi camino Pero te voy a olvidar, de mi vida yo te voy a arrancar Porque te hiciste muy mala y el que la saca y la paga Lo que tu me hiciste es eso mismo cara Pero te voy a olvidar, de mi vida yo te voy a arrancar Porque te hiciste muy mala y el que la saca y la paga Lo que tu me hiciste es eso mismo cara DJ Whatsapp Lupa lo DJ negro, DJ Rafa Eso es tan nuevo DJ Sé que con el tiempo tu pagarás todo el daño que me hiciste Las heridas que dejaste en mi se volverán cicatrices Y tu cuando estés solita y no tengas quien te quiera Vas a quedar llorando por mala y traicionera Cuando estés solita y no tengas quien te quiera Vas a quedar llorando por mala y traicionera Pero la verdad yo sé que tu ausencia me ha tolido Pero soy un guerrero y yo sigo mi camino Pero te voy a olvidar, de mi vida yo te voy a arrancar Porque te hiciste muy mala y el que la saca y la paga Lo que tu me hiciste es eso mismo cara Pero te voy a olvidar, de mi vida yo te voy a arrancar Porque te hiciste muy mala y el que la saca y la paga Lo que tu me hiciste es eso mismo cara DJ Tita, Santi Perreo Desde el sol y hay, dándole duro bien duro A ti te borraré de mi corazón Que no quiero, que no quiero estar contigo amor Porque tu fuiste muy mala conmigo Por eso tu tendrás tu castigo A ti te borraré de mi corazón Que no quiero, que no quiero estar contigo amor Porque tu fuiste muy mala conmigo Pero te voy a olvidar, de mi vida yo te voy a arrancar Porque tu fuiste muy mala y el que la saca y la paga Lo que tú me hiciste es lo mismo, te harán Pero te voy a olvidar De mi vida yo te voy a arrancar Porque tú fuiste muy mala y es que la salga y la paga Lo que tú me hiciste es lo mismo, te harán Elías, rey, míos y en la pista Yo a ti te borraré de mi corazón Que no quiero, que no quiero estar contigo, amor Porque tú fuiste muy mala conmigo Y por eso tú tendrás tu castigo Yo a ti te borraré de mi corazón Que no quiero, que no quiero estar contigo, amor Porque tú fuiste muy mala conmigo Y por eso tú tendrás tu castigo Cuando estés solita y no tengas quien te quiera Vas a quedar llorando por mala y traicionera Cuando estés solita y no tengas quien te quiera Vas a quedar llorando por mala y traicionera Yo a ti te borraré de mi corazón Que no quiero, que no quiero estar contigo, amor Porque tú fuiste muy mala conmigo Y por eso tú tendrás tu castigo Yo a ti te borraré de mi corazón Que no quiero, que no quiero estar contigo, amor Porque tú fuiste muy mala conmigo Y por eso tú tendrás tu castigo